Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis sigo un poquillo malo, estoy un poco afónico y tal Y bueno, aquí tenéis todos los movimientos del nuevo personaje de Tekken Revolution Bueno, me ha dejado la cuenta Trenzano, muchas gracias, muchas gracias a Trenzano por dejarme la cuenta Y bueno, tenéis un vídeo con un combo de... joder, un vídeo de combos en la descripción por si alguien quiere pasarse a verlo de él La verdad es que está muy bien pasaros a verlo Y bueno, aquí os enseño todos los movimientos que tiene el personaje, tiene muy pocos Tiene 49 nada más, es algo muy, muy, muy flojillo Y la verdad, está bastante potente Cuando aprendes a hacer ciertos combos, te das cuenta de que puede reventar mucho si lo sacan en un Tekken normal, ¿no? En el K-Bone y todo este tipo de cosas, ¿no? Es una real pasada Luego subiré un modo arcade, intentaré jugar un modo arcade a ver si puedo Y yo lo enseñaré, ¿no? Os enseñaré diferentes cosillas y cuánta vida quita Bueno, aquí la vida del personaje está subida al 196 Trenzano lo subió así, por eso quita esa barbaridad de vida Y bueno, ¿qué más de esos 49 golpes? Pues la mitad son buenos, la otra mitad, pues bueno, los usas por usarlos, ¿no? Y también hay que decir que estamos en Tekken Revolution donde muy pocas cosas acaban en combo Pero con esta chica, pues casi todas puedes hacer algo bueno Y quitar bastante, bastante vida Yo la verdad, no sé si esto lo están haciendo por ver cómo reacciona la gente al nuevo Tekken X Street Fighter O qué es lo que pasa Pero bueno, la verdad, es un cambio bastante espectacular, diríamos Sí que es cierto que muchas técnicas son de Tekken, ¿no? Pero, por ejemplo, el proyectil, pues no estamos muy acostumbrados en Tekken a verlo, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, pues sí que lo tenemos Y probablemente en un hipotético Tekken X Street Fighter Pues podríamos ver a Ryu haciendo algo parecido, ¿no? Seguramente Pero bueno, por ahora es especular demasiado Así que bueno, centrémonos en el personaje Y la verdad, pues movimientos, como digo, bastante buenos Eh, poquitos Pero muchos de ellos acaban en combo Te levanta o te hace virguerías, ¿no? Y bueno, fácil de manejar, entre comillas, ¿no? Si dominamos lo que sería la media luna Para hacer lo que sería el proyectil Así que bueno, nada más chavales Eso te joda, Margarita, con mi voz Que la tengo destrozada, ¿no? Lo siguiente Lo next Y bueno, nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao Appetit Próident ¡Suscríbete al canal!